Como soñando, como soñando ¿Qué tal el lunes? ¿Qué tal el fin de? Re lindo, descansé, cumples, bonito, lindo. ¿Hubo festicholas? No, no, no me descoqué. ¿No hubo descoque este fin de? Está bien, está bien. ¿Vos? Y hubo un poquito de todo. Hubo un poquito de descanso, viste que hay que aprovechar. Vengo con una semana media intensa laboral. Sí, para descansar. Sí, para descansar. Fui víctima de la inseguridad también. Joder, ¿qué pasó? Y me robaron, me robaron. ¿Cómo que te robaron? Me reventaron el vidrio del auto, básicamente. Oh, qué horror. Sí, sí, pero bueno, por suerte no pasó nada. Así que, viste, en este momento es como que decís, bueno, no pasó nada, no me robaron nada importante. Con lo que nos conformamos. Bueno, aquí estamos para meterle onda y pilas a este lunes, a este arranque de semana. Lo que sonaba recién en Cuarteteando Más, escuchando Sabroso, Amor multiplicado por 2, después el Loco Amato con Vuela, la fiesta. Y acá estamos este lunes con 18 grados. ¿Se está haciendo en este momento? 18 grados 2. ¿Llegamos a la máxima que tenemos hoy? ¿Cuál es la máxima? 57% la humedad en este momento en la ciudad de Córdoba. Bueno, abrimos el mensajero para que nos sigan sus videos, sus audios, que nos cuenten desde dónde nos están escuchando. 351-73-23-913, el mensajero. El WhatsApp de Cuarteteando Más, pero también nos están escuchando porque estamos en Duplex por Más Radio. 351-5556, 351, nos llegan sus mensajitos. Y también al 3525-53-4040. Bueno, abrimos el mensajero para que ustedes nos manden sus mensajes porque estamos en vivo para Córdoba Capital, Gran Córdoba, Sierra Chica, Jesús María, Colonia Carolla, La Granja de Anfunes. Nos escuchás en 91.3. También estamos por la 90.1 en Alta Gracia. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo andamos? La 96.9 en Villa María. Además, estamos en vivo a través del canal de YouTube de Cuarteteando. Ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar y nos pueden ver porque estamos viendo algunos videoclips también, noticias. Bueno, les recomiendo que ingresen ahí, lo pueden conectar al televisor como lo hacen todos los días. Si andás por la calle, nos escuchás por la radio. Si estás en tu casa, nos escuchás a través del canal de YouTube de Cuarteteando. ¡Vamos a la música! Suena el Cuarteteando más. Tiago Grifo y... Metemos el duelo. Metemos el duelo. mi espalda, sabemos que la condición para yo estar aquí, en esta habitación, es una despedida a esta clandestina relación, y lléname hasta lo más alto del cielo, muere de mis labios, besa mi cuerpo con pasión, por última vez, desnúdame y cumple todos tus deseos, ya no habrá más infidelidad, se terminó, respetemos el duelo. Ándame, inmovilízame, secuéstrame solo con tu mirada, con besos y caricias en mi espalda, sabemos que la condición para hoy estar aquí, en esta habitación, es una despedida a esta clandestina relación, y lléname hasta lo más alto del cielo, muerde mis labios, besa mi cuerpo con pasión, por última vez, desnúdame y cumple todos tus deseos, ya no habrá más infidelidad, se terminó, esto se llama, respetemos el duelo. Cuarteteamos y algo más. Cuarteteando más. Que tal mi amor, tanto tiempo sin verte, quiero decirte, que nunca, que nunca te puedo olvidar. ¿Dónde está la palma? Cuarteteando. Cuarteteando. ¿Qué tal? No esperaba volver a verte ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti Estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volvería ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te falta Si es que el tiempo me lleva Y ya ves sigues siendo el primer pensamiento al despertar Un descarro de mi alma sigue vivo en ti Que pasa el tiempo y no tienes ganas ¿Qué más me diría si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti Y que olvidé que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú Y miento si digo que no te amo ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te eche falta Si es que el tiempo me lleva Suena Damián Córdoba ¿Con qué tal? ¿Qué temazo? Bueno, estamos abriendo el mensajero La gente que empieza a mandar sus mensajes al 351-73-23913 Hola, mirá, acá tengo un mensajito, ponelo Hola Day y Ori Acá recuperándome del casamiento del sábado Un beso a cada una El cabezón de Alto Alberti Y nos manda fotos A ver cómo le pasó en el casamiento Mirá Un casamiento Qué lindo tener un casamiento, ¿no? Hace mucho que no veo un casamiento Ah, no, fui a uno hace poquito Pero qué lindo Bueno, mirá, nos manda ahí el cabezón de Alto Alberti Que se ve que Este sí que la pasó bien el fin de semana Sí, está bueno, está bueno Bueno, la gente que nos va mandando sus mensajes ¿Qué hicieron el fin de? Salieron, se quedaron tranqui, relajando Porque hubo como climas variados, viste, el fin de semana Estuvo, por ejemplo, ayer yo tenía el cumple de un familiar de mi novio Y salí toda abrigada Y después hacía calor, no sé, me caía la gota No, aparte te engaña Porque vos ves que estás un poquito nublado Y así, no, bueno, me abrigo A la mañana Ayer salí con un vestidito como de hilo Y nada, era las 6, 7 de la tarde Estaba muerta de calor ahí transpirando Pero bueno, hubo de todo Hubo muchos bailes el fin de semana Bueno, y uno de los eventos más grandes que hubo el fin de Es el aniversario de La Barra Que estuvo cumpliendo 29 años Así que le mandamos un beso grande a la gente de La Barra 24 de septiembre del año 1994 Debutaba La Barra Ahí, se la jugaban todas, ¿no? Los chicos que venían desde Trulalá Y que decidieron abrirse camino juntos Y bueno, ahí estamos viendo por YouTube La nota de cuarteteando Con lo que pasó el fin de semana en el Quality Que La Barra Estuvo el Dani Guardia presente Saludando a los compañeros Tenemos el videito del Dani Guardia A ver, lo escuchamos Hola querida gente, ¿cómo están? Les habla el Dani Guardia Y bueno, no quería dejar pasar este momento tan especial Ya que hace muy poquito estuvimos compartiendo ahí Cuatro noches espectaculares Y bueno, ahora les toca a La Barra Festejar este nuevo aniversario Este 29 aniversario Así que espero de corazón Que la pasen muy bien Todos los barbaleros Y obviamente todos mis ex compañeros de banda también Así que un abrazo muy grande De parte del Dani Guardia Aguante la barra Qué bueno, bueno, me gusta la buena onda Que quedó entre el Dani y la barra ¿No? Se la merecía Está bueno, se nota, sí Sí, después de 16 años que estuvieron juntos Bueno, yo el Dani ya hace más de 10 años Que está solo Que está trabajando como solista Pero siempre viste ahí Como que quedaba algo ¿Qué pasó entre la barra y el Dani? Bueno, finalmente este año se pudo Acercar, concretar ese reencuentro Que fue hermoso Cuatro noches maravillosas En la Plaza de la Música Estuvimos ahí presentes con Cuarteteando Haciendo toda la cobertura Y bueno, la buena onda que continúa En estos 29 años que pasó el sábado Bueno, contame si estuviste el sábado en el Quality Yo les propongo algo Que hagamos así como un viaje en el tiempo Y que escuchemos un poco de la barra ¿Te parece? Dale, me encantó Bueno, está bueno Porque la barra te decía 24 de septiembre de 1994 Hacía su debut Y mira, esta es una de las primeras canciones De los primeros cortes que salió de la barra Se llama No pasa nada Con un videoclip que está muy divertido Así que miralo, miralo por YouTube Lo que a mí me causa pena Es mi problema No me cuestiones más Mis situaciones No me preguntes más ¿Qué me pasa? Nada No pasa nada Después pa' qué Pa' qué te vayas Nada No pasa nada Después pa' qué Pa' qué te vayas Me parece que me tratas Me parece que me tratas Con hipocresía ¿Qué quieres tú saber? Ay, de mi vida Que tú me quieres bien Eso es mentira Nada No pasa nada Después pa' qué Pa' qué te vayas Nada No pasa nada Después pa' qué Pa' qué te vayas Sabor No me digas que te mueres Que por mí lloras Nadie se va a morir Menos ahora Que tú me quieres bien No pasa nada Nada No pasa nada Esto es pa' qué Pa' qué te vayas Nada No pasa nada Esto es pa' qué Pa' qué te vayas Me parece que me tratas Con hipocresía ¿Qué quieres tú saber? Ay, de mi vida Que tú me quieres bien Eso es mentira Nada No pasa nada Esto es pa' qué Pa' qué te vayas Nada No pasa nada Esto es pa' qué Pa' qué te vayas No, me encanta este videoclip Porque así como un poco de humor Viste, ellos todos vestidos Para la gente que nos está escuchando por la radio No pasa nada Año 1994 Primer videoclip de La Barra Ellos vestidos de presidiarios Una cosa así Sí, de presos Sí Como Cristian el otro día ¿Cómo, como Cristian? ¿No se acordás de la remerita? Ah, con la remera Con la remera No, ya me asusté Digo, ¿qué le pasó a Cristian? En Buenos Aires ¿Qué le pasó a Cristian en Buenos Aires con la maratón? Bueno, 1994 Mirá la tapa del disco A ver Primer disco de La Barra del año 1994 Qué jovencito Mirá, ahí la Pepa Lo vemos al Oso Moyano también Carlitos de Piano El Tuta Estoy repasando acá un poco los títulos De este disco Escuchá los temazos ¿Quién te crees? Otro ocupa mi lugar Sin ti, sin mí No pasa nada De los que estamos escuchando Bueno, La Novia de Dios Ven que tengo que hablarte Volverás Unos temazos en la barra Para este primer disco Y seguimos repasando un poco La historia de este grupo Tan emblemático De la ciudad de Córdoba La banda más grande de Córdoba Como le dicen muchos La banda más grande de Córdoba ¿Qué título? Sí En aquel momento se le decía Porque tenía muchos músicos Y era de la banda que tenía más músicos Entonces le quedó así Ya es como un dicho Viste que tiene la banda Entonces se le dice La banda más grande de Córdoba Y ahora pasamos a lo siguiente Nos vamos unos años más allá Año 2000 Presentación en Telemanías Y escuchá este temazo Volveré La cosa y en la tabela la vi La cosa y en la tabela la vi Venía una copa de vino Te dijo vente a mi mesa y yo Y te dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Y hasta el alma nos quisimos Me acompañé hasta mi barco el vino Como recuerdo mi anillo Volveré 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 Porque me quiero Hasta tu cuarto Yo volveré Y dice Volveré Volveré Tú serás mi estrella Y si tú me esperas Yo volveré Ahí va Ahora sí La gente Milo Quisa Vamos Camila Un loco Un poquito Vuelvo por la tabela por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y ahí Suspira Por mis recuerdos Y si alguno de la una copa se va Porque me enseñaron Pues una promesa rota ella La historia De un compromiso Y dice Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuarto Yo volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Yo volveré A casa con el pelo largo ¿No? La Pepa Con ese Qué luquete Sí, qué luquete Me gusta ir viendo El paso del tiempo ¿No? Con los looks De los cuarteteros Sí Me acompañó a la Pepa Ese look ahí Con esos rulos Bien tradicional Sí, yo tengo recuerdos De la Pepa Cuando era chiquita Así Con el pelo largo ¿Cuál es tu primer recuerdo Con la Barra? Porque ¿Cuántos años tenés? ¿20 años? ¿21 años? 21 años Sí, sí, sí No, estoy un año nacido Por esta época Para el año 2000 Bueno, volveré Forma parte del disco Parte de la historia Tenemos ahí La foto también del disco Estamos repasando un poco La bibliografía La discografía de Ila Barra En estos 29 años Que estuvieron cumpliéndose Ayer De su debut Un 24 de septiembre En el Club Las Palmas Y estaba chusmeando recién El disco que veíamos recién El primer disco El disco La Barra El disco amónimo ¿No? Como el grupo Lo sacaron en noviembre Y en diciembre Ya habían ganado disco de oro Habían vendido más de 30 mil unidades Sí Un éxito total Un éxito desde el momento La Barra Y repasamos ahí Un poco más De su historia Y ahora pasamos a lo siguiente ¿Qué es lo que es? ¿A dónde nos vamos? ¿Año 2005? ¡Escuchalo! ¡Salvaje! ¡Rica! Mi vida transcurría En medio del trabajo Y la rutina De abajo para arriba En la selva De garras y de espinas Y así yo fui creciendo Con este mundo loco Día a día Quise ser paloma Y poder volar Quise ser el sol Y poder quemar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser el camino En tu caminar Quise ser tu noche Y tu despertar Y tu despertar Y un amante de novela Y un grito de violetas ¡Hey! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Rica! ¡Rica! Las vueltas de la vida Estaban encerrando en mi guarida En este personaje Me fueron acusando de salvaje Y así yo fui creciendo Con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder quemar Quise ser el sol y poder quemar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser el camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar La barra en vivo en Forja Seguimos repasando parte de su historia En el año 2005 En 11 años 11 años se estaba cumpliendo en ese aniversario La barra Y este show que después se convirtió En un DVD El DVD 11 años de La barra Mira te voy a contar algo que me pasó Ya lo he contado Se lo conté una vez a ellos mismos A los chicos de La barra Me pasó que para este aniversario Yo no había sacado entradas Y en ese momento las entradas las vendían en Cadicar Yo era muy fan de La barra El año 2005 iba al colegio Quinto año por ahí Y estaba de novia Entonces andaba por el centro Y yo me voy a comprar las entradas de Cadicar Salían 15 pesos las entradas Y yo tenía 19 pesos en ese momento Entonces estaba ahí con mi novio Y me pongo a hacer la cola de Cadicar Y me dice No, pero no tenés para los dos No, Leo No, no teníamos Andábamos juntando el mango Entonces me dice No, hagamos una cosa Las compramos mañana Hice media hora de cola Hacía media hora que estaba haciendo cola Me dice No, las compramos mañana No te das drama Yo mañana junto Cobro de mi laburo Qué sé yo Y compramos las dos Bueno, y sí Y nos vamos a merendar ahora Bueno, dale Nos vamos a merendar Esa tarde se agotaron las entradas Me quedé sin entradas Me quería morir Lo mataste Todavía lo estoy odiando a mi ex Por eso es ex Después seguimos muchos años más Y pasaron cosas, ¿no? Pero me quedé sin entradas Me fui Dije yo No me la pierdo esta Me fui Me fui a la puerta de Forja Digo, bueno, capaz que No sé Conseguimos alguna entrada Y alguien revendiendo, ¿no? Fuimos a la puerta Y no, no conseguimos Y estábamos ahí esperando Porque por ahí pasaba Que como había mucha gente A las chicas embarazadas No las dejaban ingresar, ¿viste? Por una cuestión de seguridad Claro, sí Entonces rebotaban las embarazadas Y la gente le compraba entradas, ¿viste? Le compraba las entradas en ese momento Me quedé ahí esperando Pasó una embarazada Me primerió uno Lo primerió otro Bueno, no pude conseguir Nunca quisiste que alguien estuviera embarazado tanto Sí, sí Yo dije, por Dios Que aparezca otra embarazada Que no la dejen entrar Y nada Me quedé esperando ahí en la puerta Y en un momento veo Y dice, bueno Voy a invitar a un amigo A cantar ¿Quién era? ¿Quién era? La Mona Jiménez No Lo vi desde afuera Mirá, escúchalo ¿Quién era? Río Sí, hoy Oye Más de siéntate Tranquilízate Al final estás aquí ¿Quién más me da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre ¿Quién quedaba? Sí ¿Quién desconocido? Que me he escrito un beso Y te dibujo la luna Una banda improvisada Y serías apasionado Que te dio la cita Eres el hijo Desde la tierra Y apagar a la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Seguro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron la carta Y han sido mis manos Y han sido mis manos Los que te pusieron la trampa Y es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Fueron mis manos Las que te pusieron la trampa Y fueron mis manos Y fueron mis manos Las que te pusieron la tarta ¡No! Siéntate Tranquilsate Haz billetas aquí ¿Qué más me das? Imagínate que yo no soy yo, ni soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te enteré tu beso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que me vio nacida en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te borras de mí, que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis manos las que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de penas por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre, para siempre Fueron mis manos las que te escribieron las que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te escribieron las que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te escribieron las que te pusieron la trampa Momento histórico en el cuarteto La barra junto a a Lamona Jiménez ahí frente a un forja Explotadísimo de gente con entradas agotadas Esto fue en el año 2007, los 11 años de la barra. Después se convirtió en DVD este show, show histórico para lo que es la historia del cuarteto. Y ahora avanzamos un poquito más en los años. Nos vamos al año 2008, los 13 años en vivo de la barra en el Orfeo. ¿Y suena? Mírame a los ojos, dime si no estoy pensando, si no notas cuánto te estoy deseando. No quiero contarte lo que haría con tu boca, y quiero asustarte si te digo lo que hago con tu ropa. Déjame llevarte donde nadie te ha llevado, quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado. Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis besos, y llegar hasta tu centro. Lento, quiero saborear tu cuerpo, lento, y cubrirte toda con mis besos. Esta noche voy a llevarte lento, hazla despertar tu amor violento. Y sacarte con mi fuego, la pasión que llevas dentro, voy a hacer que olvides todo mientras te amo. Lento, fíjate en la noche, dime si no está perfecta, para enamorarnos, para hacer locuras nuevas. Llena de los ojos, llena de tu presencia, y suéltate el pelo, es señal de que me aceptas. Déjame llevarte donde nadie te ha llevado, quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado. Lento, fíjate desde el pecho, con mis labios, con mis besos, y llegar hasta tu centro. Lento, quiero saborear tu cuerpo, lento, y cubrirte toda con mis besos. Esta noche voy a llevarte lento, hazla despertar tu amor violento. Y sacarte con mi fuego, la pasión que llevas dentro, voy a hacer que olvides todo mientras te amo. Lento, arriba, 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 arriba. Lento, suena la barra, y así seguimos repasando los 29 años de historia. Esta canción pertenece al disco Delivery, que tenía la particularidad que te venía en una cajita, que parecía una cajita de pizza. ¡Ay, qué lindo unboxing! Sí, porque, bueno, en aquel momento todavía estaban los discos, año 2005, creo que es este disco, 2006, el disco Delivery, y el disco era como apreciado como un objeto, ¿no? Era, vos ibas, te comprabas el disco, tenías que verlo, lo dabas vuelta, leías, rogando que viniera adentro el librito con todas las canciones. Ah, sí, sí, no, me acuerdo, yo llegué a la parte de los discos. ¿Sí? ¿Pudiste vivirla? Sí, sí. Lo guardaba como oro. Claro, es que estaba bueno poder coleccionar, y el disco Delivery de la Barra venía en una cajita, era como si fuera una cajita de pizza. Entonces, vos abrías la cajita, y adentro estaba, era de cartón, digamos, sí, cajita de cartón. Bueno, y este, en este caso, la versión en vivo, en los 13 años del Orfeo. Y ahora pasamos a los 15 años de la barra, ¿eh? También en el Orfeo, y suena esto que se llama A ver. Acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa. Acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa. Aquellas cosas que hace algunos años nos hacían reír Están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar Ya no volviendo a caminar de la mano Por la playa hasta que muera el sol Y para los trenes vivir en la arena tú y yo Aventureras ya se acaba el tiempo para aventurar Aventureras que no tenga cada cosa su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres empinando vellos hasta emborrachar Nos amaremos tanto que el amor va a haceros sobre nosotros Aventureras hasta que la luna vaya a naufragar Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Nos amaremos tanto que el amor va a haceros sobre nosotros Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien Me he postergado nuevamente un verso solo por creer Que el sentimiento no puede morir Que se conquista una sola vez Para costumbre que lo entienda y no lo puedas comprender Aventureras con una mirada de complicidad Aventureras puedes darme fuerzas para continuar Aventureros de la madrugada vamos a estallar En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Aventureros de la barra Y así escuchamos Aventureros de temazo de la barra Yo creo que está entre las 10 mejores canciones de la barra Entre los mejores hits Entre en el top 10 para mí Aventureras de la barra Que en este caso la versión de los 15 años en el Orfeo Pero bueno, en aquel momento también estaba el Dani Guardia Formaba parte también de la barra en ese momento Así que ahora vamos a escuchar algo que pasó también en ese mismo show En el show de los 15 años Siempre en la barra sorprendiéndonos con su aniversario Con shows especiales y en eventos Y abriendo caminos y abriendo puertas De distintos escenarios Y distintas zonas de la ciudad Donde antes no se escuchaba Cuarteto Y gracias a la barra se empezó a escuchar como en Zona Norte Y ahora escuchamos al Dani Guardia también Show de los 15 años en el Orfeo Y que hago yo Deseo que comprendas Que no me entretiene hacerte heridas Mejor vete amor amor Mejor vete Y perdóname Perdóname Pero continuar viviendo con un falso sentimiento No debo Y dice Y dice ¿Qué hago yo? Si todo acabó Si todo acabó Y no me queda ni un beso Ni un gesto ni nada Y qué hago yo Sin mi corazón Sin mi corazón Nunca ha sido inteligente Sin mi corazón Y así de repente Se enamoró otra vez Pero qué hago yo Si el amor nos obliga, y no es una rutina, ¿cómo hiciste conmigo? Y ahora nos vamos un poquito más adelante, año 2014. La barra pisando un escenario y convirtiendo a este momento en un momento histórico para el cuarteto porque fue la primera vez que un grupo de cuarteto tocó en el Teatro del Libertador San Martín en Córdoba. En realidad eso lo hizo en el año 2004 para su aniversario de 10 años. En el 2014 volvieron a tocar ahí y esto es parte de lo que pasó en ese show de los 20 años de la barra en el Teatro San Martín. Así siéntate, tranquilízate, al fin que estás aquí, ¿qué más será? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibuja la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que escribí en mi cartán Y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Fueron mis manos las que escribí en mi cartán Y fueron mis manos las que escribí en mi cartán Y fueron mis manos las que escribí en mi cartán ¡Gracias! Pero como un grupo de cuarteto va a tocar en el Teatro del Libertador Vos no sabés las cosas que se decían en aquel momento Me parece que no es el ambiente Fue polémico Sí, fue mucha polémica Estamos hablando de lo que pasó en el año 2004 La primera vez que fue tocar la barra Ah, en el 2004 Sí, hasta el momento no había tocado nunca un cuartetero Había subido la mona, pero como invitado de Jairo Todavía no un grupo con el público del cuarteto Entonces decían Hay cosas que hay que preservar Decía la gente El San Martín es cultura Esto no es cultura ¿Cómo no va a ser cultura el cuarteto? ¿Cómo que no va a ser cultura? Si hay algo que es parte de la cultura cordobesa Es el cuarteto Y la barra lo logró Lo hizo en aquel momento En el año 2004 Después volvió a tocar para sus 20 años En el año 2014 Y ahora pasamos a otro show Otro aniversario Esta vez en el Quality Espacio Para los 23 años Y con otro cantante que pasó Que fue parte de la historia de la barra Chocolino Mi alma duele ¡Vamos! 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 Este corazón que se muere De tanto dolor Importantes que ha tenido la barra Que pasaron en ese momento Que pasaron en ese domingo histórico Donde acompañó el clima Donde hacía calorcito Había familias enteras Había grupos de amigos Gente con reposera Se habían llevado la conservadora Bueno, todos ahí disfrutando De mucho cuarteto Estamos hablando de los 25 años de la barra Y escuchamos Tú me verás En cada amor Aunque no quieras Y no olvidas ¡Sí! ¡Viva los todos! ¡Todos! 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 Te vas De mí Estoy muriendo Apagas La luz De mi ilusión Y con Tu adiós Vas consumiendo Lo que Quedó De nuestro amor Maletar Desde así Es como destrozar Mi vida Sin importar De la herida Que vas abriendo Aquí en mi corazón Tú me verás De cada amor Que hay en tu vida Aunque no quieras Ni lo pidas Me verás Porque estaré Pensando siempre en ti Lamentarás Que yo desde este momento Te escucharé Aquí en la mentira Y buscarás Como refugio a mis recuerdos Para Te vas De mí Estoy muriendo Apagas Apagas La luz De mi ilusión Y con Tu adiós Vas consumiendo Lo que Quedó De nuestro amor Para Maracal De mi ilusión Es como Terminar Mi vida Sin importar De la herida Que vas abriendo Aquí en mi corazón Tú me verás De cada amor Que hay en tu vida Aunque no quieras Ni lo pidas Me verás Porque estaré Pensando Siempre en ti Lamentarás Y así llegamos Al final De este recorrido Por los 29 años De historia De La Barra Lo que pasaba recién Tú me verás En los 25 años En el Hipólito Yrigoyen Y ahora sí Nos venimos más acá A la actualidad De La Barra A lo último Que estrenó Se llama Maldita Ironía Maldita ironía Y lo canta La Pepa Brizola Si ya sé que sabes Que me inquietas Y yo sé que juegas A tentarme No te miento Yo también Te he visto a ti Pero mi aire No te pertenece Aunque a mi piel La tengas secuestrada Mi cabeza No te nombra Solo a ti No es el momento Ni el lugar Y si me haces elegir No vas a salir bien parada De este laberinto La cuerda se puede romper Tarde o temprano Maldita ironía Me grita la vida Me escribe canciones Para que desee La noche y el día Maldita ironía Maldita ironía Que quiere la vida El fuego y el lleno Los dedos Ardiendo en la duda De si quedarme con la intensidad O con la ternura Déjame pensar No tengas prisa No quisiera romper la baraja Yo no cambio de camisa Yo no cambio de camisa fácilmente No sabes lo que te pasará No te puedo prometer el mundo Un segundo Cambia el mundo para siempre La cuerda se puede romper Tarde o temprano Maldita ironía Me grita la vida Me escribe canciones Para que desee La noche y el día Maldita ironía Maldita ironía Maldita ironía Maldita ironía Que quiere la vida El fuego y el hielo Me queman los dedos Ardiendo en la duda De si quedarme con la intensidad O con la ternura Maldita ironía Maldita ironía Escribe canciones Para que desee La noche y el día O si quedarme con la intensidad O con la ternura Con la ternura Cuarteteamos y algo más Cuarteteando más Llega el evento musical del año Un Ruzar King Y V1 En vivo en Forja Estás preparado para lo que vamos a vivir el próximo 30 de septiembre El evento musical que marcará la historia Ulises Bueno, Ruzar King y V1 Con artistas invitados El evento del año Cuarteteando más Atención Córdoba, máxima diversión en Megapark Autos chocadores, Kamikaze Evolution, Frisbee Y por primera vez, la fantástica montaña rusa de Looping Más de 20 juegos para toda la familia Te esperamos en Avenida Circunvalación Megapark, máxima diversión Cristian y Day Day y Cristian En el mediodía de más radio En el mediodía de más radio Y Cuarteteando más Quédate acá Quédate acá Nos vemos Miranos Nos escuchamos Escuchanos Participá Somos Somos Cuarteteando más Y más radio La mejor opción Siempre Siempre Hace falta que te diga Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te des lo de con besos Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando No te invito una copa Que tú quieres embriagarte Y que te quiten la ropa Y que te quiten el amor Como lo hacía Cuando aún éramos novios Que estás viva Que quieres sentirte viva Que extrañas Cada por de mi piel La lluvia mojando la ventana Una brisa sopla fuerte Como si quisieras hablar Una lágrima corre por tu mejilla Nada puede detenerla Caminando en soledad Que me amas Me dices al oído Y que extrañas el nombre Que un día te enseño a besar Que te hace falta Hace falta que te diga Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te des lo de con besos Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando No te invito una copa Que tú quieres embriagarte Y te quiten la ropa Y que te haga el amor Como lo hacía Cuando aún éramos novios Que estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de mi piel Cuarteto Cuarteto Bien chipotero Hace falta que te diga Que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos Cada rincón de tu cuerpo Que te des lo de con besos Y que lo haga cada noche No importa que estés dormida Que quieres sentirte viva Que porque de vez en cuando No te invito una copa Que tú quieres embriagarte Y te quiten la ropa Y que te haga el amor Como lo hacía Cuando aún éramos novios Que estás viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada poro de mi piel Cuarteteamos y algo más Pronto Cuarteteando más Mira cómo se menea Cómo le gusta caminar Su besito como la marea Tu mirada lo puede matar Mira cómo va gozando Cómo suena su cascabel Su pasito está venerando Y se puede permanecer No lo dejes ir No lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va a hacer decir adiós No lo dejes ir No lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Que se lleva mi corazón Baila como un terremoto Si su cintura te hace tentar Si lo finge vuelve loco Yo no lo puedo controlar Mira cómo subí y baja Cómo se puede romper Se pone el frío en la espalda Yo no sé lo que voy a hacer No lo dejes ir No lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Que se va a hacer decir adiós No lo dejes ir No lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Que se va a hacer decir adiós Somos positivos Sumamos Siempre por más Cuarteteando más Que mala suerte Conmigo no quieren verte Igual no le gusta mi pinta No tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena Pero nena tú no olvides Esa noche mezclando mar y perne Por eso te escapa cuando ellos duermen Por eso te escapa solo para verme Le gusta mi flau de tu roloque verde Yo no le invito un shampoo Le invito un verde Y nos llegamos hasta el viernes Se viene cuando todos duermen Terminamos en una Cuando se esconde la luna Y nos llegamos hasta el viernes Yo no le invito un shampoo Le invito un ferene Mami, dale Pídeme lo beba en la primera Pues sé que se te ocurra Normal que el homo de tu gato te aburra Si te quedas con él Iré a la disco pa' perrear con cualquier curra A tu familia no le gustó Pero a ti sí Por eso te robo Y sí Tu piquete Trada bebe Pero yo de Dici Y de cualquier país Sería la misma Y sí Buscame sobre tu roloque Suena Fernet Encuarteteando más En la siesta con los Herrera Y leemos algunos mensajes Están comunicando al 351-73-23-913 Mándanos tu mensajito Te leemos Hola Hola Daiori Los estoy viendo por YouTube Franco de Santa Isabel Tercera ¿Cómo anda la gente de Santa Isabel? Que me cuenten ahí ¿Qué están haciendo? ¿Están comiendo? ¿Están preparando ahí? ¿Están armando las compras? A ver qué dice la gente Hola Primer día que los escucho Me encanta Acá en la Guardia del Servicio de Emergencias Desde Colonia Marina Uy La pasan mal En la Guardia Mi fin de en familia Claro Mi fin de en familia Y nos manda Mirá la pollada que se armó ¿Pero cuánta familia tiene? Fue la familia de Lely Con todos los hermanos Vos sabés la mesa Mirá Ahí está Mirá Ahí está toda la familia Están tomándose un viñito de balbo Acá hay uno Que lo taparon No La bebé Ah Taparon a la bebé Está bien Me parece bien ¿Qué pasó? Había uno de trampa Que lo taparon ahí El sticker nunca pasa Los estamos escuchando De charlón Fabián Bueno Ahí los mensajitos Que llegan Al 351-73-20 ¿Cómo andan chicas? Muy bien ¿Cómo les va? Bien 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 ¿Cómo arrancamos el lunes, Lely? A 3.20 Demasiado para el lunes Hay algo que no entiendo ¿En qué momento septiembre metió 25 días? En 5 minutos Ayer empezó septiembre Estábamos todos contentos ¿Se acuerdan lo que pasó con agosto? Que estuvimos a día 100 de agosto Pero ya los memes nos habían anticipado Organícense bien Porque septiembre dura 20 minutos Y después de septiembre hasta fin de año Son, no sé 10 minutos Tiene que haber alguna explicación científica Tenemos que buscar a alguien que nos explique qué pasa Será el tema de la movida del equinoccio De la primavera La semana de la primavera Para mí lo acorta el mes La semana de la primavera Sí Igual yo capaz que por el día de estudiante Vos porque sos estudiante Pero a los que no somos estudiantes no nos afecta nada Bueno Nosotros estamos fuera Es como que estás contenta En agosto era como Dale Que se acabe Agosto es largo Agosto es largo Agosto es largo Es pesado Los vientos El viento sonda El viento norte Que nos cae mal Sí Es complejo Dicen que el viento sonda genera dolor de cabeza El viento norte es el que genera dolor de cabeza En las mujeres dicen Ah, en las mujeres nomás Hay muchos mitos sobre el viento norte Sé que a muchos nos pone mal humor el viento norte Pero el sonda es violento Sí Sí, lo que tiene de bueno Sí Entre comillas En la zona de Cuyo Que es donde más aparece el viento sonda Mientras más fuerte es Significa que el verano va a ser húmedo Entonces cuando los vientos sondas son más violentos Sí Es porque va a haber más humedad En el verano Ah, mira No, no tenía No tenía tampoco Entonces con la sequía que ten Eso me lo contó una cuya amiga San Juanina Pero este año fueron dos vientos sondas Incluso fue uno fuera de época también Que fue anticipado Y fue muy fuerte Que hizo desastres en las calles Suspenden clases Todo Cuando el viento sonda Sí Sí, sí Se complica para aquellos lados Sí, sí Porque es muy fuerte Y hubo uno anticipado Y adelantaban esto De que bueno Por lo menos Ante la sequía que hay Los fenómenos climáticos y demás Por lo menos va a estar bien lluvioso este verano Bueno, chicas Si ustedes creían que tenían un 2023 complicado Revolucionado más que complicado Porque en realidad mal no le fue ¿Qué pasa con Shakira? ¿Qué pasa con Shakira? Pobre Shakira Que saca canciones Mira, primero le pega a Lex Le pegó a Lex en Te Felicito Viene de principio de año De principio de año Que se separó Sácate Felicito Y ahí todos nos enteramos Que se separa Después Saca la sesión con Bizarrap Donde le pega A la novia nueva del ex A la novia de Piqué No quiero duda A la famosa Clara Chía Después Canta con los Claro Que se reinventa un poco Ahí muestra como un lado tierno De nuevo Claro Como que dice Bueno, con mis hijos está todo bien Viste que se había armado con una polémica Por exponer un poco su vida privada Y ahora le toca el turno al suegro Exponer un poco Exactamente A ver Lo tenés ahí el tema El jefe de Shakira Con fuerza rígida Además con este grupo De corrido tumbado Que también demuestra un poco Este poder de adaptación Que tiene Shakira Que te hace hit Cualquier ritmo Escuchala Shakira Shakira Fuerza rígida Fuerza rígida Fuerza rígida Fuerza rígida Siete y treinta Sonado la alarma Yo con ganas De estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños A las nueve El mismo café La misma cocina Lo mismo de siempre La misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la inversa del pez Me tiene recluta El muy hijo de puta Yeah Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos con cura Quiero un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sol a sol Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y en la inversa del pez Me tiene recluta Me tiene recluta El muy hijo de puta El muy hijo de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Mercedes Benz Te tiene de recluta El muy hijo de puta Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Lili Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Bueno Lo menciona Lo menciona el suegro No perdona a nadie No perdona a nadie Lo menciona a Lili Melgar Que parece que fue una Empleada Una empleada De la niñera de Piqué La niñera que tenían con Piqué Y que se ve que tuvieron ahí Un problema laboral Que no le pagaron la indemnización En realidad Claro En realidad La niñera Parece que es la que destapó la olla De la infidelidad de Piqué Y que le batió a Shakira Que le estaba metiendo los cuernos Entonces él le echó No le pagó la indemnización Y se la pagó Shakira Eso fue todo escondido de Shakira Shakira cuando se entera La mujer lo lleva a juicio y todo Y Shakira le paga la indemnización Y bueno Supongo que el juicio después siguió Y le dedica esta canción El jefe Y le dedica esta canción Para ti que no te pagaron la indemnización Sí Y también se mete en un tema más profundo Más allá del palo al suegro Al marido y demás Toca la profundidad del tema De la desigualdad laboral Exactamente Las malas condiciones laborales Sobre todo con los inmigrantes Que suelen estar en otros países Trabajando en tareas domésticas Mal pagos En malas condiciones Y esto No les pagan la indemnización En el momento en el que son Entonces es como una pateada De tablero completa de Shakira No solamente para Piqué Su familia política Sino para el mundo Y el sistema también El sistema Sí, me parece que se le juega Tengo un jefe de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y él en Mercedes Ben Me tiene de recluta El muy hijo El muy HDP El muy HDP Está soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo te falta el salario Bueno, fuerte la canción, ¿eh? Sí Que la larga acá con este grupo Con fuerza regida Y ahí también el poder de adaptación Que tiene Shakira, ¿no? Porque en su momento Es camaleónica Había, no sé Se estaba escuchando la música árabe Y ella saca ojos así Había un mundial en Sudáfrica Y ella te saca el guaca, guaca Baila Saltando como africana Bailando como africana Estaba de moda la bachata Y te saca una bachata Y ahora está de moda El corrido tumbado Que es este género Que ha puesto Está ahí en la lupa, ¿no? Con fuerza rígida Con Natana del Cano Con peso pluma Y ella te saca también Un corrido Un poquito más rápido, ¿no? Sí Yo te digo que en 3, 2, 1 Esta canción se vuelve cuarteto, ¿eh? ¿Vos decís? Ya lo ven a estar armando ¿Quién lo sacará primero? El fin de semana, ¿vemos? Ahí viene la pelea De quién lo saca primero Sí, quién lo saca primero Bueno, Shakira Una vez más Poniendo ahí su vida privada Mira, yo tengo la sensación De que está todo arreglado con Piqué No, para mí está todo mal Es más, dicen que Piqué está enojado Porque le desea la muerte A los abuelos Al abuelo de sus hijos Ah, ya se ponía todo del todo Claro, en esta canción Hay una polémica Y él dice exactamente Que le desea la muerte Al abuelo de sus hijos Pero el padre de Shakira Estaba complicado Era uno de los temas Por los cuales Shakira No se mudaba De España a Miami Porque tenía su papá Con internación domiciliaria Y era muy complicado El traslado de su papá Igual yo la reentiendo Porque los papás de Piqué Fueron los que cubrieron También a Clara Chía La escondían en su casa Que la sacaron ahí el toque Porque era rubia y española Bueno, pero ¿cómo vas a esconder A una mujer teniendo al lado A la esposa de tu hijo Con tus nietos? Qué difícil Y es todo un tema ¿Les tocaron suegras malas? No, por suerte nunca No, no ¿A ustedes? Tema, tema complicado Las suegras No, a mí me querían más Las suegras que ellos De hecho Siempre tuve suegra Y dicen que cuando te quieren Más la suegra Es como que la relación Está complicada Ah, no ¿Por qué no me lo dijeron antes? Es cuando le tenía Le mando un besito A mi suegra ¿Te llevas bien con mi suegra? Ana María, me suegro muy bien ¿Desde el primer momento O hubo algún momentito Que estaba No, desde el primer momento Es más Yo lo conocí A Lucas Gracias a mi suegra Porque le fui a hacer una nota Era el día de la madre Encuarteteando Y digo ¿Qué puedo hacer La madre de los hermanos? Yo digo Bueno, hay unos hermanos Que hacen cuarteto Que son los hermanos Nisi Bueno, le hagamos a la madre A ver cómo es ser la madre De un cuartetero De tres De tres cuarteteros Claro, no de uno Sí, una de mis primeras notas En cuarteteando Entonces le hago la nota Y la madre en un momento dice No, pero el mejor es el Lucas Dijo ella ¿Cuál es? Yo ni lo había Yo ni lo había Pichado En ese momento Yo muy profesional Ni miraba Y me dice No, pero el mejor es Aquel talentoso es Lucas Dice la madre Entonces yo, viste Como que me quedé mirando Y bueno, ahí me quedó Se ve que Instalo el bichito Dos años después Bueno Ah, dos años después Sí, sí Estamos hablando de 2017, 2018 Dice esa nota Mirá Así fue la historia Así que la madre Te lo entregó Digamos Dos años antes Ahí como que me empezó Ella te tiró el ojo primero Claro Ella fue No, y me cuenta el Lucas Que cuando yo me fui Ella le dijo Esa chica te mira distinto Yo ni idea O sea Vos estabas en En mi percepción Yo no Porque yo en ese momento Ni me di cuenta Qué sé yo Pero bueno Vos ni habías registrado Que ya lo Y madre Sí ¿Y quién le tiró a quién? Ella Después Sí Y ¿Cómo fue el contacto? El primer contacto Entre los dos Y no Fue a través de Instagram ¿Likes? ¿Fueito? No, no fue No, no, no Chico No fue directo No, no fue directo Y tengan en cuenta Que él es trabajo O sea Compartemos trabajo Entonces no podíamos ser directos ¿Cómo se va a tirar así? No, era Tengo que hacer una nota Era todo No, no, no Era todo amistoso De repente empezaron a aparecer notas No, era todo amistoso Era toda situación amistosa Como no sé Después me di cuenta Porque un día repasé el historial A ver qué venía pasando Porque después no te das cuenta En qué momento cambia Claro, en qué momento Volantazo ¿Cuándo fue que? Y por ejemplo Yo me di cuenta Esto fue Estamos hablando de noviembre Y Después encontré Que tipo marzo Abril del 2020 No sé Una foto Tomando mate Y decía Ah, dulce o amargo ¿Viste? Desde ayer El que te quiere comentar Te comento Claro Cualquier cosa Pero no, no hubo nada directo Porque imagínate Una cuestión laboral No se iba a tirar ahí a la pileta Y la primer cita Fue en la que le hiciste el lechón No, no Esa fue cuando nos pusimos de novio Ah, eso fue Otro día te cuento De la primera cita Ay, no Me perdí una parte Se pusieron de novio Vos hiciste un lechón Yo le hice un lechón El día que nos pusimos de novio Para año nuevo Le cociné medio lechón Y con eso lo conquiste Y ahí él dijo Esta es la mujer que quiero para mi vida Muy bien, Dayana Esas son las mujeres que necesitamos Y despedimos de paso El bloque escuchando Un poquito de monada Dentro de mi habitación Es donde ensayé Cada paso que doy Fue cuando gané También si perdí Mil veces lloré Mil veces reí Sobre estas cuatro paredes Colgué las banderas de mi corazón Mi cuerpo cubrí Con huevos de amor Cumplí mi prisión Y libre yo soy Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Tras de este frío cristal Girar y girar El atardecer El atardecer La lluvia caer La estrella fugaz Que trajo tu piel Sabes esta habitación Cambió tantas veces De tiempo y lugar Pero al fin y al cabo Sigue siendo igual Es donde soy yo Es donde soy yo Mi propio lugar Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo Me curo cuando estoy enfermo Revivo de la muerte Y vuelvo a comenzar de nuevo Y vuelvo a comenzar de nuevo Me abrigo cuando duermo, me curo cuando estoy enfermo, revivo de la muerte y vuelvo a comenzar de nuevo. Me abrigo cuando duermo, me curo cuando estoy enfermo, revivo de la muerte y vuelvo a comenzar de nuevo. Me abrigo cuando duermo, revivo de la muerte y vuelvo a comenzar de nuevo. Llega el evento musical del año, Ulises Bueno, Roger King y Big One, en vivo en Forja. Estás preparado para lo que vamos a vivir el próximo... ...que marcará la historia. Ulises Bueno, Roger King y Big One, con artistas invitados. El evento del año. Cuarteteamos y algo más. Cuarteteando más. Atención Córdoba, máxima diversión en Megapark. Autos chocadores, Kamikaze Evolution, Frisbee y por primera vez la fantástica montaña rusa de Looping. Más de 20 juegos para toda la familia. Te esperamos en Avenida Circunvalación. Megapark, máxima diversión. Cristian y Day. Day y Cristian. En el mediodía de más radio. En el mediodía de más radio. Y cuarteteando más. Quédate acá. Quédate. Nos escuchamos. Escuchanos. Participá. Somos. Somos. Cuarteteando más. Y más radio. La mejor opción siempre. Siempre. Deja la luz encendida. Quiero mirarte desnuda. Ahora no hay ninguna prisa. Y te amaré. De punta a punta. Palmo a palmo. Beso a beso. Así como imaginaba. Solo los dos en silencio. Enredados en la cama. Había soñado tanto. Este precioso momento. Pero esto es lo máximo. Estoy entrando en tu cuerpo. Siento tu pecho agitado. Y te vuelvo. Nosotros estamos temblando. De pasión y de divino. De amor y deseo. Abrázame. Apriétame. Acaríciame. Y bésame. Y bésame. Que se quede fundida tu piel. Y mi piel. Quiero amarte una vez. Otra vez. Y otra vez. Abrázame. Apriétame. Acaríciame. Y bésame. Y del mar de tu cuerpo. Yo quiero beber. Hasta la última gota. De amor y placer. Abrázame. Apriétame. Acaríciame. Y bésame. Una vez más te acaricio. Mientras tu piel se estremece. Y se despierta el instinto. Y otra vez. Quiero poseerte. Siento tu pecho agitado. Y tu vientre como el fuego. Nosotros estamos temblando. De pasión y de divino. De amor y deseo. Abrázame. Apriétame. Acaríciame. Y bésame. Que se quede fundida tu piel. Y mi piel. Quiero amarte una vez. Otra vez. Y otra vez. Abrázame. Apriétame. Acaríciame. Bésame. Y del mar de tu cuerpo. Yo quiero beber. Hasta la última gota. De amor y placer. Abrázame. Apriétame. Acaríciame. Y bésame. Abrázame. Abrázame. Más. Cuarteteando más. No me doy. No me doy. No me doy. Precisamente ahora. Que te he imaginado. Mi cara. Precisamente ahora. Queda algo pendiente. Precisamente ahora. Que cada mirada. Puedo recordar. Y hace sueño a ver. Mi mente Precisamente ahora que el levante seca la ropa mojada Precisamente ahora, mira, ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niñas que esperarnos Antes de tentar la suerte No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que no entiendes mi pena No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas Y rotas por la soledad Que se cuele en nuestras vidas Sin llamar Sin llamar Preciosa mía, suena sabroso Y una no es Pero no me llores ni la muela eso No pude tomar mate porque me robaron el termo Así que no Encima, mirá, vengo de tragedia en tragedia Porque me robaron el termo, no pude tomar mate esta mañana Me convidó mi compañero ahí Y encima, sí, trágico Y encima me siento en el escritorio esta mañana Y hago así y tiro el té Tiras todo, no Y encima la compu ahí Sí, es un desastre ahí con diario, viste Todo ayudándome ahí en la redacción Del 12, tira el té Así que me tomé dos matecitos Que me convidó un compañero Y bueno, y acá estamos Y te viniste para acá Y me vine para acá Acá estamos Bueno, ¿desde dónde nos escuchan? ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Qué están haciendo en este momento? En esta siesta 1 y 46 de la tarde De la siesta Acá estamos desde Córdoba capital Y che, ¿les parece que pasamos con los estrenos de la semana? Vale Bueno, muchas canciones Que estrenaron este fin de Hay lindas canciones, ¿eh? Y vamos a arrancar por esta Que salió el día viernes Mirá, primero él se largó Está haciendo cositas distintas Primero estrenó a Torrante Con Emanero Con Migrantes Con Las Palmeras Después salió La Bomba Con Big One y Roger King Se llama Mentiras Y ahora esta canción nueva Que promete ser éxito Estamos hablando de Ulises Bueno Que vuelve este fin de semana Que vuelve este sábado Fiestón este sábado El sábado, Fiestón Lo vas a seguir a través de Cuarteteando Porque vamos a estar ahí Junto a Ulises Y a Rubén Este regreso de Ulises Regreso temporal Porque lo hace por única vez Y después vemos, ¿no? En este evento que se va a dar En Forja El día sábado Pero ahora vamos a escuchar Lo nuevo de Ulises Se llama Sé que no Y lo hace en colaboración Con El Polaco Con Marama Y con Matías Valdés Escuchalo en Cuarteteando Ella nueve meses esperando Tan ansiado momento En una mañana fría cruda Se fue como el viento Todos dicen que sos joven Y que no podés Con todo esto Pero la ilusión De dar a luz Te hizo más fuerte Que el resto Sé que no No es fácil Estar sola Y enfrentar la adversidad Se marchó Cobarde Y atorrante Y atorrante Los dejó Y es que la vida Te la puso difícil Pero sé que vas a poder Sé que los días Pueden parecer grises Pero no te vas a caer Sé que no No es fácil Estar sola Y enfrentar la adversidad Se marchó Cobarde Y atorrante Se los dejó Puede que en el momento Sientas que es injusta la vida Que las cosas no hayan salido Como las suponías Él va a ser un pobre diablo Hasta que se le acaben sus días Vos trajiste al mundo Un alma nueva Llena de alegría Y ahora Nunca más va a faltar El amor En sus brazos Porque subirá De esa luz Que alumbra Todos sus pasos Es que la vida Te la puso difícil Pero sé que vas a poder Sé que los días Pueden parecer grises Pero no te vas a caer Sé que no No es fácil Sorprendió Ulises con esta canción, ¿no? Sé que no A mí me llamó la atención Voy a ser sincera Este tipo de letra Porque es una letra social Que habla de una madre soltera A la que la vida Se le puso difícil Y que haya elegido Esta canción Para una colaboración Con artistas como Marama Como Matías Valdés Con El Polaco Pero tuvo mucha repercusión En las redes sociales Estaba leyendo recién En el canal de YouTube De Ulises Bueno Y dice Tuve gemelos sola Hace 19 años Ahora están en segundo año De la Facu Me llenó de orgullo Muchas madres solteras Que salieron a bancar Este tema de Ulises Y que se sintieron identificadas Claro, ahí está el tema Se sienten identificadas Y es como una palmadita De bueno, vamos Sí Fui madre a los 14 años Pasé lo peor Pero cuando mi hija nació Cambió todo Gracias a Dios Tuve el apoyo de mis viejos Bueno Así todo el mundo Recordando sus historias Qué hermosa canción Me identifico tanto con ella Fui mamá a los 17 años Me prometieron muchas cosas Las cuales no cumplió nunca Ahora la estoy luchando sola Con un hijo de un año Acá otro comentario Que dice Fui madre a los 15 años Mis vecinas hablaban A mis espaldas Y que me había arruinado la vida Pero no Pude criar a mi hijo Con la ayuda de mi madre Soy profesional Hermoso tema Me siento identificada A los 16 años Fui mamá Fui rechazada Y mal mirada Por muchas personas Que quería Bueno, así Impresionante La cantidad de comentarios En la canción Más de 500 comentarios Y todos así De este tipo De mujeres Que se identifican Con la historia De la canción Agradeciendo A Leo Ulises También que pueda Hablar de estos temas Que por ahí No son temáticas Que se hablan tanto Sobre todo En estos FT En estas colaboraciones Una que no es un tema Que se hable mucho Y otra que está buenísimo Que alguien como Ulises Siendo hombre Toca este tema Porque generalmente Esto Y con todos Con colaboraciones Con todos los artistas Que son tremendos Porque generalmente Tema Y no Y no Porque es un debate Moral ¿Viste? ¿Cuánto tipo hay Por ahí? Como también pasa Al revés Pero la mayoría Es del hombre A la mujer Que tiene que hacer Un laburo enorme Como ella decía 16 años 14 años Tenés que madurar De golpe Sin ayudas Y te convertís En madre Es Sos responsable De una vida Sí Sí Bueno Hay otras canciones En realidad De Cuarteto Que hablan de este tema De las madres solteras La Mona Jiménez Por ejemplo Anita Anita Se habla No es que el Cuarteto No habla de estas temáticas Sino me llama la atención La colaboración Porque yo me imaginaba Yo escuchaba Digo Va a salir un tema Ulises bueno El polaco Matías Valdemar Yo me imaginé Un tema del verano Que hablas No sé Del verano De la pileta Del verano Un tema así De ese amor Que después decís Que te la das en la pera Cosas así Claro Pero no No Se lanzó ahí Con una temática social Bien fuerte Que habla de las madres solteras Bueno Verónica también de la Mona También habla de una madre Ahí con algunas complicaciones Así que bueno Felicitaciones para Ulises Muy bien por Ulises Y colaboración Sé que no Esta colaboración Y seguimos escuchando Entonces los estrenos Del fin de Porque Banda Mix También lanzó canción nueva Fue grabada En vivo en la Sala del Rey Aprovecho para mandarle Un beso grande A Vane Vane Velázquez Que estuvo cumpliendo años El viernes Así que le mandamos Un besito grande Y estrenó esta canción Un cover de Karol G Se llama Mi ex Mi ex Tenía razón Un beso grande Un beso grande Un beso grande Desde la cama me curaste todo lo que dolía Me conociste a partir donde no me desvía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi externa dijo que no iba a encontrar uno como él Y me encontró uno mejor que me trata mejor Mi externa dijo que no iba a encontrar uno como él ¿Quién me dará como él? ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me trata como entendí Soy un maquinón pero me tenía de ti Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la discoteca no me lavo de mi amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si me lo hace mejor que pilló la que corona es contigo Mi amor Mi cama se lleva Me corto Ya no siento la vida que tenía No pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Dijo que no iba a encontrar uno como él Dijo que no iba a encontrar uno como él Me llegó uno mejor Tomá Para vos Tomá Y sí, mejor Mejor que vos Hay miles Sí, espero que Esta canción grabada en el último aniversario De la banda mix En la sala del rey Es parte de la selección especial De cuarteteando con todos los estrenos Del fin de semana Y ahora pasamos a lo siguiente Porque también hay canción nueva De qué locura Que estrenó este enganchadito ahí De la mano de Nico Sattler Grabado en el Movistar Arena Con Gaspar Gijena Yo te voy a contar quién es Gaspar Gijena Pero antes lo escuchamos Adelante Juan Dicen que el amor es ciego Que no esté lastimada Y ya te he soñado tanto Que te siento mía Sé que debo hacer Para que sientas lo que por ti yo siento Es un infierno Enamorado de tus ojos voy Corriendo hacia lo que siempre fue un juego Me atrapas en esta locura Soy preso de tu hermosura Luego te vas de aquí Y tuve de mí Cuando te llamo y no respondes Me miras y me desconoces Mira el teléfono Y eras las amadas perdidas De quien siempre te amó Dicen que el amor es ciego Que no te lastima Y ya te he soñado tanto Que te siento mía Ya no sé qué debo hacer Para que sientas lo que por ti yo siento En el infierno Enamorado de tus ojos voy Corriendo hacia lo que siempre Y fue un juego Me atrapas en esta locura Soy preso de tu hermosura Luego te vas de aquí Pobre de mí Cuando te llamo y no respondes Me miras y me desconoces Y luego te vas de aquí Y pobre de mí Y verás Es que siempre te amó Para que lo vayas Para que lo vayas Mensajes que llegan En el 351-7323-913 Hola chicas Buen día El sábado fui a Cosquín A ver a Sergio Hermoso Estuvo con el gallo Y con el guacho Bueno, ¿cómo estuvo? Contame cómo estuvo el show Buen día chicas Desde Formosa Palo Santo En pleno ¿Qué estás trabajando? Escuchándolos Escuchando la barra Tuve los primeros tres discos Cuando estaba en Catamarca Fui criado Y mal criado En esa hermosa provincia ¿Por qué mal criado? ¿Por qué lo mal criaron? ¿Qué le habrán enseñado Los catamarqueños? ¿Cómo le gusta la joda A los catamarques? ¿Le gusta la joda? Ah, mira, no sabía Sí, sí Hay que ir para allá entonces ¿Les gusta mucho? Bueno, ¿a quién no? Claro Tampoco lo vamos a juzgar por eso No, a mí no Nos mandan ahí Bueno, pura joda ¿Viste? Que se lleva Este se lleva los ¿Qué está llevando? Ah, un sticker Mirá, me manda un sticker Con los Ay, con los cajones Con los cajones de birra Este ya racó El fin de semana Estamos a lunes Para cortar semana Sí Para cortar la semana Está aquí Para cortar la semana El lunes Dice, mirá También le dan regalías A la empleada Por la participación del tema Es una genia Sigue facturando Ah, nos cuenta de lo de Shakira Mirá, no sabía Así que recibe regalías También la empleada La tal Lili Esta Qué bien Qué bien Shakira Bueno, sí está bueno Que te mencione Shakira Bueno, escribinos Que te leemos acá Al 3517323913 Recién escuchábamos Entre los estrenos De la semana Esto de Qué locura Gaspar Gigena Bueno, ¿Quién es? ¿Quién es Gaspar Gigena? ¿Quién es Gaspar Gigena? Bueno, qué locura Sigue estrenando Estas canciones Que grabó En el último Movistar Arena Y hace poco Lanzó la canción Con Valentino Merlo Que también es un Chico de Mon Sí, un temazo Y ahora con Gaspar Gigena Que ya es conocido Porque estuvo participando El año pasado En el reality de Tinelli Sí, en el último reality De Tinelli Estamos hablando De Canta Conmigo Ahora Que lo hizo en el año 2022 Y bueno Y en aquel momento Tuvo ahí un paso exitoso Por el reality Fue una de las personas Que de los participantes Más destacados En ese momento Porque en una de las instancias Del certamen Cantó con Gino Rodríguez Con el cantante de Trulalalo ¿Tenés el video Con Gino Rodríguez? Hicieron Fuego de Noche Nieve de Día Así que bueno También la gente Lo conoce por ese lado Esta versión Y con esta consiguieron El voto unánime De los 100 jurados Se llegaron los 100 puntos Del jurado Mirá Escuchalo también A Gaspar Gigena Con Gino Hasta fanáticas Vamos Enamorados de Gino Muy bien Las chicas Muchas gracias Chicas Las amo Saben que las amo mucho Vos también Es una energía muy linda Muy especial A ver como lo canta Antes de que empiece a amanecer Que linda voz que tiene Gaspar Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender Que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía Ha sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán radioso y febril Tanta pasión Tanta osadía Bueno, como para que lo vayas ubicando Este es Gaspar Gigena El artista que grabó Junto a qué locura En esta canción Que en este enganchadito Que salió este fin de semana También tenés otra canción Porque también estuvo Cuando estuvo en el reality Canta conmigo También cantó con Rodrigo Tapari Con el cumbiero Hicieron Fue culpa de los dos Esta canción Que Tapari También después terminó grabando Con May y Olave Así que lo escuchamos ahora Un poquito también Como para ir conociendo A Gaspar Gigena A ver quién es Muy linda voz Si no la toco yo si quieres Sí, a ver, ahí está Sí Dale, dale Va a tocar ¿Va a cantar? Vamos, ¿eh? Ah, lo hicieron ahí en vivo No supimos pedirnos perdón A causa del orgullo Era más fácil decirnos adiós Que lastimarnos tanto No hubiera sido mejor que llorarnos Pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás será mejor Quizás será mejor Haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Bueno, los que estamos escuchando Lo que estamos viendo a través del canal de YouTube De Cuarteteando Es un poco para conocerle el historial ¿No? Como para saber Porque me dice Con quién lanzó un tema Qué locura Estas versiones Que hizo Llamadas perdidas Y también hizo un finde Así que lo escuchamos también Como para ir escuchando Y ya te vas metiendo En lo que se viene Lo que se viene En los estrés Se quieren quedar un finde en Buenos Aires Por eso que se escucha El grito de la soltera Vamos a seguir Los flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda Siempre que hablo del amor Lo hago en tiempo pasado Que no me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regalame Tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando Que no hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos Sin tu amor Y sin tu amor Y vamos los solteros Uno de los temas del año Éxitos de Argentina Está todavía Está todavía en Éxitos de Argentina Sí, sí, sí Me la escucho todos los días Que es el crossover número 2 De Big One Exactamente ¿Qué personaje? Y FMK Un finde Y bueno, tiene su versión Cuartetera Como no podía ser De otra manera Y bueno, y este finde Hablando de finde No, este finde no Antes El miércoles Pasado mañana Estamos hablando de pasado Colaboración nueva Cuartetera Porque se viene Escucha esto La conga Con Dale que va ¿En serio? Sí Se viene un hit Yo creo que se viene un hit El tema del verano Que decíamos recién ¿Vendrá? Vamos a ver ¿Qué va pintando? Falta todavía para el verano ¿Cuándo tiene que salir El tema del verano? Más cerca de octubre Noviembre Porque si no caja No sé si llega Finales de octubre Sí, principios de noviembre Bueno, mirá Si te pones a pensar Universo para Lelo Salió en diciembre ¿En serio? Y después terminó siendo Tema del año No tema del verano Se escuchaba en todos lados Universo Cinco veces por día Sí, lo que tiene por ahí El ser el tema del verano El tema del año Es que te cansa un poquito Después la gente Ya no lo quiere escuchar Bueno, mirá Dale que va Con la conga Alargan este miércoles 27 de septiembre A las 6 de la tarde Tarde positiva Y tenemos ahí Una puntita Un adelantito Que han subido a las redes A ver Me va a encantar Tiene una gran persona Listo Claro Estamos positivos Positivos Vamos Positivos David Ortiz Diego Granadé Ponete algo de Dale que va Así nos vamos escuchando Dale que va Bueno, nos dejan ahí Con las ganas Miércoles 27 de septiembre A las 6 de la tarde Llega lo nuevo De Dale que va Con la conga Positivo Y mientras tanto Mientras esperamos Escuchamos a Dale que va Dale 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 Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número borré No sé pa' qué Si me lo sé De memoria Me hiciste daño Y así te extraño Sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Ociendo las canciones Que ya me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido Antes que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Ociendo las canciones Que ya me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido A Dios que me cuide ¡Adiós! ¡Vaile! 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 Eramos tres En una relación de dos No te perdono Pide Le perdona A Dios Dije que te olvide Y la verdad Es que yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste Ociendo las canciones Que ya me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Y doy es que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Cristian y Day Day y Cristian En el mediodía De más radio En el mediodía De más radio Y Quédate acá Quédate acá Nos vemos Miranos Nos escuchamos Escuchanos Participá Somos Somos Cuarteteando más Y más radio La mejor opción Siempre Siempre Tego 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 Mi Vivo Tego 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 Dentro del corazón Soy feliz solo por ti Si me quieres no debes negarlo Este amor es tan inmenso En mi mente vives solo tú Quédate, no te vayas amor Tantas cosas se perderán No hay mañana si te vas No hay mañana sin tu luz Allí está el avión, niña no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Ah, ah, amor, ya no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Si bien lo que tú sientes No me digas si ha hecho tarde Hay algo mío entre tú y yo Soy feliz solo por ti Si me quieres no debes negarlo Este amor es tan inmenso En mi mente vives solo tú Quédate, no te vayas amor Tantas cosas se perderán Tantas cosas se perderán No hay mañana si te vas No hay mañana sin tu luz Allí está el avión, niña no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Ah, ah, amor, ya no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir ¡Ah, ah, amor, ya no te vayas! ¡Ah, amor, ya no te vayas! Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Ah, ah, amor, ya no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir ¡Ah, ah, amor, ya no te vayas! Siempre positivos Siempre sumando Siempre sumando Siempre más Más Cuarteteando más Más Que nada dura Para siempre Es una frase común Que suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir ¿Cómo se quede con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy poco Porque tú es seguro Que aunque pruebes con el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz Sin mí Vuelveme a querer No me lastime Como demostré Para romper este silencio cruel De no saber Más de ti Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me destruya No me destruya No me destruya Vuelveme a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti Sin ti ¡Hey! 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 Vuelveme a querer ¡Hey! 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 ¡Te quiero! ¡Ay, Dios! Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me lastime ¿Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber De no saber Más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruya Muchas Suena el loco amado En la siesta de cuarteteando más Y seguimos acá, Che Le quiero mandar un saludo A todos los empleados de comercio Que es el día del empleado de comercio En realidad creo que es mañana el día Pero se festeja Claro, lo pasaron para hoy Para poder festejar Tomarse el fin de semana largo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Tener el fin de semana largo Bueno, saludos a todos ellos A la gente que está ahí en sus comercios Porque algunos tuvieron que trabajar Hay muchos comercios en el centro Que están cerrados Hay muchos comercios que cerraron Sí, sí, sí Porque los que abrían Tenían que pagarle doble Entonces, bueno Algunos prefirieron cerrar Como se hace todos los años Está bien, viste Es un día Es lindo, es lindo Tenés el fin de largo Así que nada, feliz día Que nos cuenten cómo están disfrutando su día ¿Fuiste alguna vez empleada de comercio? Sí Sí, sí, sí ¿De qué vendías? Primero, en el local de comida rápida Más conocido Sí Después en una heladería En una heladería Sí, sí, sí ¿Y tuviste una buena experiencia o no? De todo es una buena experiencia De todo aprendes Sí, sí, sí Viste que en cualquier Lo que hagas Cualquier experiencia laboral Algo te deja Todos me gustaron Yo fui cinco años empleada de comercio ¿Sí? Mi viejo tiene una mueblería Colchonería Ah, sí Así que pregúntame lo que sea De colchones De muebles De calefones Bueno, yo no me acuerdo igual Pero... Te pregunto vos cuando te van a comprar algo Sí, sí, algo te puedo llegar a recomendar Pero está bueno, viste Es como que te prepara Para mí ser empleada de comercio Te prepara para la vida Sí, te prepara O sea, yo tenía una visión de la vida Y después de ser empleada de comercio Cambió completamente Entonces después, por ejemplo Vas a un... No sé Vas a un restaurante A comer algo Y se te demora la comida Y ya no lo tratas mal O sea, no es que te enojas Si no tenés Como un poquito de paciencia ¿Lo entendés? Sí, entendés Cómo funcionan las cosas Porque el empleo está ahí laburando No tiene nada que ver Entonces si le pasa algo Si no tiene Ya después si te trata mal Es otra cosa Eso ya es otra cosa Sí, para mí, por ejemplo En mi primer trabajo Que es este de la hamburguesería Que ya tiene un sistema muy armado Sí Para mí todo el mundo debería pasar por ese trabajo Como su primer trabajo Ah Te enseñan a trabajar de una forma muy eficiente Te enseñan la responsabilidad Es como una escuelita Sí No mucho tiempo Porque después te quema la cabeza Pero lo aprecio un montón Y de ahí aprendí muchísimas cosas Que me sirvieron para la vida Y para el trabajo hoy en día ¿Pero qué pasa? ¿Falla en algún momento? Porque es como una máquina Que está como súper aceitada No falla nunca No No, no, no Todos tenemos Sabemos lo que tenemos que hacer Pero sabemos el trabajo de todos Sí Te tenés que estudiar hasta cómo va la lechuga ¿Entendés? ¿En serio? ¿En qué momento y de qué forma? ¿Y cómo va la lechuga? ¿Cuál es el secreto de la lechuga? No, ya viene armada la lechuga Sí ¿Viene armada? Ya viene cortadita y armada en bolsitas Viene en bolsas Sí, 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 sí Pero es todo un método La lechuga primero por tal cosa Porque el sistema ya lo armaron así Está todo muy planificado Está como súper estandarizado Tenés que estudiar mucho para trabajar ahí ¿Sí? Tenés como exámenes cada tres meses, algo así Sí Y bueno, te preparas para eso ¿Y cuánto tiempo trabajaste ahí? Como dos años ¿Dos años? Mucho Me re gustaba También son gente joven ¿Es realmente cansador como dicen o...? Muy Muy cansador Cuatro horas ahí es como si hubieras trabajado nueve horas en un lugar normal, ¿entendés? Sí No, es muy cansador ¿Y te tocaba hacer un poco de todo o tenías una tarea específica? De todo Primero empecé con las hamburguesas y después fui a cajeras Y ahí empecé a hablar un poco más porque yo era muy tímida Ahí aprendí a soltarme Sí Exactamente, sí Bueno, es que el trato al público te da eso, viste Te da también desenvolverte ante la vida A tener paciencia también Porque bueno, en mi caso que tenía que vender heladeras, viste Heladeras, colchones Viene por ahí una señora y te dice ¿Y este colchón? ¿Me sirve? ¿Cuántos años me va a durar? Y más o menos te puede decir No, un colchón bueno, te va a durar 10 años Ah, pero... ¿Y si yo quiero uno que me dure 20 años? No, bueno, no sé Señora, ¿cuánto le va a durar? Depende de quién sea ¿Cuál es la actividad que hay en el colchón? Qué sé yo Hay como... Hay de todo La gente es muy ocurrente, te pregunta de todo Y hay gente muy buena que también, no sé Los clientes, yo me acuerdo de varios De mi último trabajo de la heladería Que... Hay veces que van y te cuentan su vida, viste Sí, sí Lecciones de vida Me quedan así un par No, es que hay gente que va a los negocios solamente para charlar Sí Porque hay gente que no tiene la posibilidad de hablar Que vive solo Que por ahí tiene un trabajo más solitario Entonces, es como el momento de encuentro El encuentro social O lo que a mí me gustaba es cuando iban a hablar por teléfono Que se quedaban ahí tomando heladito y hablaban por teléfono Y te sabía su vida entera Ah, el chisme Te chusmeabas todo Sí, eso Yo ahí con la compu, sí, estoy re ocupada Sí, y también te das cuenta Hay cuanta gente ahí también que, no sé Que no ha aprendido ciertas cosas básicas de la vida Sí Como por ejemplo, saludar Viste gente que te dice Dame un kilo de pan Y me decís Hola, ¿cómo le va? Buen día Pero no me podés decir nada Más que hola, sí Y seguir tu trabajo ahí Yo creo que en ese momento Lo que hacía yo en ese momento era saludarlos O sea, no te saludaban y yo Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Y le sonreís Y es como que en ese momento les cambias el chip completamente Sí, es verdad Como que no Hola, buen día Pero hay algunos que siguen siendo así Y no los cambias ni a palos Por más que le digas Hola, buen día, ¿cómo estás? Siguen medio forros Sí, sí, es complicado Bueno, hay empleados de comercio ahí Que están del otro lado Bueno, cuéntenos su experiencia Leemos algunos comentarios Hola, hola, nenas Mandé saludos para los chicos de WhatWinca Renancó Un tema de qué locura Bueno, sonaba recién qué locura Saludos para los chicos de WhatWinca Me encanta que hayan nenas, chicas Hola, nenas Tomamos cuarteteando más Sí, las mujeres tomamos cuarteteando más hoy Los simuladores, chau Los ponemos nosotras también En cualquier momento los fletamos los simuladores Traemos operadores niñas también Hola, chicas Acá les dejo mis servicios a buen precio y calidad garantizada A ver qué vende Claro, nos manda un video, un plomero y se está publicitando Bueno, saludos ahí para el plomero Plomería de primer nivel nos deja sus saludos y sus mensajes Precio y calidad garantizada Bueno, hay que ver Mirá, claro Él lo dice Es bueno tener un plomero de confianza Es bueno decir Sí, sí, sí ¿Vos tenés? No, no tengo, pero este año me rompieron dos veces el baño Y después lo hiciste con la humedad que te metiste al baño Y después con la humedad que me metió al baño No te rompieron el baño nomás No, no, un desastre mi baño Pero bueno, aquí estamos Che, ¿qué pasó con Lali? Que es tendencia Que le veo que está todo el mundo hablando de Lali en este momento Tendencia número uno en Twitter, ex, como le digan ¿Qué pasó? Hoy fue Lali en Olga Viste que Olga viene siendo tendencia hace varios días Por su polémica de entrevista con Messi Sí 250.000 personas en vivo tuvieron Sí Una locura Había gente en la puerta esperándole a Lali Y fue polémica una de sus respuestas ¿Por qué? ¿Qué dijo? Hace poco fueron los pasos, ¿te acordás? Sí, como me gusta Lali La amo a Lali Me gusta Lali porque dice lo que piensa y no tiene miedo el que dirá Sí, y es muy respetuosa Yo tengo una frase de ella que dice Vos podés decir lo que sea, mientras sea con respeto Sí Nadie te tiene que pasar por encima Vos podés opinar Y bueno, después de toda la lluvia de críticas que tuvo por el tuit polémico Sí, que barrió mi ley, digamos Barriando mi ley por los resultados que tuvimos Sí A los votantes de mi ley, en realidad Sí Sí, fue más que todo Ella yo creo que lo tuvo con la intención de Como ciudadana argentina Y mucha gente se quejaba porque ella acá no vive Vive en España Que te metes Tenés una vida toda arreglada, etc. Cuestión, ella dejó en claro que no está para callarse Y le gusta opinar y le gusta involucrarse Y esto fue lo que dijo en Olga A ver Ah, bueno, mirá, ese es el tuit que puso Qué peligroso, qué triste Ah, este, claro Este es el tuit que puso cuando fueron las PASO Y cuando ganó mi ley en todo el país En aquel momento Pero bueno, tenemos también el video de lo que pasaba en Olga A ver Pero digo, uno es la historia que tiene Y yo, en algún punto, crecí en una casa Donde la historia de nuestro país Y lo que pasó en nuestro país y todo Es heavy, viste Entonces, para mí es imposible no En este momento no expresarme como ser social En un tuit, o ahora que estamos hablando de esto O lo que sea ¿Podrían hacerlo? Que fue tu pregunta Sí, obvio Podrían hacerlo y yo estaría relajadísima Tomiendo una siesta Solo hacer stories de shampoo Claro, pero la verdad es que justo en mi caso no soy así Yo soy respetuosa y pido el mismo respeto de cualquiera Digo, nos tenemos que respetar entre nosotros Igual la gente que está todo el tiempo pensando en que le conviene y que no También en algún momento la padece No, no Porque está todo el tiempo ahí entre dos par de citas muy finas Siendo una puta de la opinión Sí, y después por ahí, viste, todo eso explota por otro lado Sí, a mí no me cabe tanto eso Entonces prefiero ser así como Ser así como soy, chics Muy bien ¿Qué voy a hacer? Soy Bueno, prefiero ser como es Y sí Está bien Y Lali es eso, llama la atención porque es transparente, es auténtica La gente la sigue porque bien o mal opina y se mete Sí, yo banco eso de Lali, que por ahí, viste, siempre se da como la dicotomía de Lali-Tini A mí me pasa que me gusta más Lali, ella como persona, pero me gusta más la música de Tini Ah, me la sé Y Tini, por ahí esa, viste, como que No se mete, no le gusta hacer polémicas Creo que su equipo la cuida mucho con eso Su equipo, su familia más que nada Sí Creo que no la dejan mucho hablar sobre las polémicas de su vida o de lo que pase Que también es respetable, ¿no? Sí, obvio Entonces, todos los temas complicados, las polémicas, las cuestiones que se desatan a nivel político, social, lo que sea en el país Ella opina y lucha por lo que ella piensa y por lo que quiere Exactamente, no, no, yo la amo a Lali justamente por eso Y creo que justamente es el fenómeno Lali Porque la sigue gente chica y gente grande Justamente por esta forma de ser que tiene Sí, bueno, está bien, está bien, la bancamos a Lali Me gusta y quiero escuchar un poco más de su música Dale A ver si me gusta más Bueno, chicos, seguimos acá en vivo, en Cuarteteando Más Estamos acá recibiendo sus mensajes Mándenos mensajitos, cuéntenos 351-73-23913 ¿Tenemos música? ¿Qué tenemos? ¿Qué escuchamos? ¡Apá! ¿Levantamos la siesta? ¿Cuándo me enamoró? Banda 21 La 21 La 21 Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser amor Y si tuviera un naufragio y un sentimiento Sería un venero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos, menos, pero me enamoró Sé de tu tiempo Me viene el alma al muerto Sonrío Cuando me enamoró Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis lamentos Y en tus sueños No sigues dormida Es verdadero No es un sueño Me alejo Que a veces al final Lo encuentro en su momento Oh no Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos, menos, pero me enamoró Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoró Nuevamente Ya veintiuno Cuarto diablo Cuarto diablo Te siento en esa habitación Teniendo tu respiración Haces que se me vayan Las dudas sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me hace sentir? He abierto mis ojos Cancelando mis elocos ¿Qué hace sentir? No empieza el amor No empieza el ver con todo más Aprovecha y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo que me vengas a buscar 90 minutos No puede durar el amor Siempre ando en tu pelo Siempre ando detrás A mi alrededor Te intuyo Son mis besos Son los tuyos ¿Qué veces? ¿Qué veces notas más? He abierto mis ojos Cancelando mis elocos Y he sentido que te tengo Todo más Aprovecha y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo que me vengas a buscar 90 minutos No puede durar el amor Guárdeliano Te lo dice el guacho Y se baila cuartete de la noche Cuartete de la noche ¿Y dónde está la fa? ¿Y dónde está la fa? ¡Alma arriba! Dice He abierto mis ojos Cancelando mis elocos Y he sentido en que te tengo Un poco más Aprovecha y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo que me vengas a buscar 90 minutos No puede durar el amor Pídenme más Muchas gracias El aplauso es grande El aplauso es grande Con este temazo ¡Grande guacho! Somos positivos Sumamos Siempre por más Cuarteteando más Hoy salió María En libertad Hoy salió María En libertad Está sola parada En una esquina Han pasado los años Y salió en libertad El barrio Está cambiado Hoy al llegar Del fondo Una viejecita Hola Mari querida Hola, hola mamá Mari llora desconsolada Porque estuvo entre rejas Por aquel animal Que abusaba de su niña Lo encontró una noche Lo tuvo que matar Ay mamá Perdóneme Porque Dios Te ha perdonado Ay mamá Si yo lo encuentro Lo vuelvo a matar Dos Marí Dos Cuando iba para el trabajo Él abusaba de ella La humillaba La maltrataba Siempre la golpeaba La tenía amenazada La justicia Con Marí No tuvo piedad Se olvidó De la muerte Una madre Y la condenaron Como a un criminal Marí No está arrepentida Porque dejó su vida En aquel penal Porque abusaba De su niña Lo encontró una noche Lo tuvo que matar Ay mamá Perdóneme Porque Dios Te ha perdonado Ay mamá Si yo lo encuentro Lo vuelvo a matar Suena María De esos lindos Estaba chumbeando Acá ¿Viste lo que hizo Un cordobés en Alicia? ¿Qué hizo? Viste que cada uno Con su patio Hace lo que quiere ¿No? Sí, obvio Sí Vos En tu patio Por ejemplo En tu patio Y yo pondría árboles Plantitas Una pileta Una pileta Todo tranqui Un árbol Lo que va en un patio Una planta Un cactus Un perro A lo sumo Bueno, él dijo No, yo en mi patio Quiero tener una torre Eiffel ¿Una torre Eiffel? Sí, una torre Eiffel Bueno, una torre Eiffel En el patio Bueno, él quería tener Una torre Eiffel Y puso una torre Eiffel Estamos hablando De un vecino de Alicia De esta localidad Cordobesa Se llama Claudio Marchetti Está construyendo Una réplica De la torre Eiffel En su propia casa En el patio De su casa Él está todo el día Trabajando Pero es impresionante La torre que está construyendo Porque la está haciendo O sea, una réplica Obviamente en otro tamaño Dice que va a tener Unos 6 metros de base Por 30 metros de altura Y la va a terminar Más o menos En 2 o 3 meses ¿2 o más de 2 o 3 meses? ¿Hace cuánto viene trabajando Esto? Y bien Sí, está laburando Dice, tiene experiencia En estructuras En trabajar en altura Pero nada que ver con esto Que dice que esto Es un desafío muy difícil Y va a ser Una torre desmontable Pieza por pieza Como que en realidad La torre Eiffel Es así, se creó Digamos como algo desmontable Porque la idea era Después sacarla Se había hecho en ese momento Por una feria Que se había realizado En París En ese momento Y bueno Y después quedó Para siempre ¿No? La torre Eiffel Bueno, él también Hizo esta Que es desmontable Pieza por pieza Y él dice que tiene pensada Trasladarla a otro lugar Para que sea más turístico Porque claro En el patio de la casa ¿Quién la va a ver? No, le va a caer todo el mundo A querer verla a la casa Ese fue el problema Y bueno Se verá en Alicia Pasará como en París Porque vos vas a París Y de cualquier punto De la ciudad la ves Desde cualquier punto De la ciudad la ves Claro, sí Porque es altísima La torre Eiffel Pero esta tiene 30 metros Pero bueno En Alicia no sé Si hay muchos edificios Para mí sí se va a ver A ver, tenés el video Así lo vemos La producción de Flor Medina Con Lucho Casalla En el 12 Mirá París No, mucho mejor Estamos en Córdoba Más precisamente en Alicia Para conocer una réplica La de la torre Eiffel Que un vecino Está construyendo En el patio de su casa Mi trabajo anterior Trabajaba en la estructura Metálica con mi padre Pero nada que ver con esto O sea, tengo experiencia En estructuras En trabajar en altura Pero nada Nada que ver con esto Esto es un desafío Muy, pero muy, muy difícil ¿No? Las medidas Va a tener 6 metros de base Por 30 metros Terminada Digamos Hasta donde llega la bandera 30 metros de altura De esta torre Hoy en Argentina Hay una de 16 15 metros Que está en Buenos Aires Esta Si la llego a terminar Espero que sí Va a ser la segunda En el país Y la más cercana Debe estar en Colombia O sea Que hay muy poquita En el mundo En sí hay 30 réplicas Con la diferencia De esta Que el objetivo Es que la voy a hacer Yo solo Esta réplica Va a ser formada Por una sola persona En cambio Las demás réplicas Fueron armadas Por empresas Y grúas Esto el reto Es hacerlo totalmente Yo solo Este es el lugar En mi caso No creo que sea El lugar definitivo Por la cantidad De gente Que me están visitando No lo veo Como un lugar Por este tipo de obra Que sea el lugar Adecuado Es bueno saber Que no sos El único loco La réplica Que hay en el mundo No pero él Es el más loco De todos Es el único Que la quiere hacer Solo Solo Que te harías Vos para tu casa Por ejemplo Si tuvieras que buscar En un monumento Cualquiera Que tendrían ustedes Me gusta la Torre Eiffel Me gusta Si me tengo que hacer Algo así Una locura Como esas Me haría una Torre Eiffel Si también Un coliseo romano Eli Vos pensaste Que te harías A ver Vení Contame Que te harías En tu casa Si no sé Si tenés un montón De tiempo libre Y justo tenés Conocimientos En construir cosas Y tenés un espacio Faltan un montón De cosas Para poder hacerlo Un carrusel ¿Carrusel? Si Un carrusel En la calecita De dos pisos Tipo una calecita Ay que lindo Con caballitos Que lindo Los carrusel Y la musiquita Típica De carrusel Te despertarías Todos los días Digamos No creo No no Creo que no sería Para despertador Si a partir de mediodía Si esta Así Y dar unas vueltitas Claro Viste que ahora Hay un carrusel nuevo En la plaza Si fue un flashback En la plaza al verde De la plaza De barrio General Paz Si ya esta funcionando Por la otra vez que pasé Todavía no estaba funcionando Estaba por Por funcionar Pero Si Si cuando lo vi Fue flashback A mi infancia Ay que lindo Que son los carruseles Son hermosos Aparte siempre me quería Subir los caballos Y nunca podía Porque Los caballos Siempre fueron los que Los más buscados Claro Los más demandados Ah Nunca podía El caballo Es que no lo había pensado Pero si Es como que vos querés Buscar ese lugar Y siempre hay un nene Que te ganó antes Que te ganó Claro Mi familia tenía una calesita Entonces yo tenía viajes Ilimitables Y también iban todos los jueguitos Veinte veces Claro Y nunca pude agarrar Sortija Tampoco Como tu familia Tenía que Tenía una calesita Tenía una calesita O sea que tenías una calesita En el patio Tenía una calesita para vos sola Si Y nos estamos enterando ahora En este momento De la infancia privilegiada Que tuviste Y tuve una infancia muy privilegiada Iba cuando quería A la hora que quería Le sacaba a los nenes ¿Cuántas veces te subía De la calesita? Millones Pasaba Porque estaba a dos cuadras De mi casa Pasaba todas las tardes A ella Con mi abuela Estoy anonadada No me encanta Por eso ella dijo Ay no me podés ir El caballito Para mí es algo Lo más normal Claro Los beneficios De anonadada Y tenía Te das cuenta Porque están siempre Ocupados los caballos De los carruseles Por la familia Por la familia De los carruseleros La hija del dueño De la calesita No se baja del caballo Y había sortija Había sortija A mí me pasó Yo no sé Eli en tu época Pero somos de la misma época Somos de la misma época Pero yo no sé Si en los carruseles De tu lugar Pero yo nunca vi la sortija Es como que en mi época No había sortija No era muy conocida Las calesitas que llegaban A despeñaderos No iban con sortija Eran Más que carruseles Eran calesitas El caballo tenía un ojo Medio raro Y los animales Pero bueno Yo iba igual No había sortija Sí vi Bueno por ahí Acá en Córdoba O en otras ciudades Que eran carruseles Posta Sí Que eso sí tenían sortija Y nunca pude agarrarla Nunca pudiste agarrarla Y era como difícil Tenés que tener una habilidad Sí 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 Era complicado Era Uno de mis hermanos Sí Sí He tenido varios accidentes En parques de diversiones Básicamente por terca ¿Qué tipo de accidentes tuviste? ¿Qué te pasó? Resulta ser Le cuento corto Hace muchos años En un parque De diversiones Muy conocido De Villa Carlos Paz Sí Estaban por inaugurar La tirolesa Sí Ese que te agarras Así Bueno No estaba listo todavía No sé cómo fue que Nos pusimos a charlar Con uno de los encargos No había mucha gente Ese día en el parque Entonces nos pusimos a charlar Y yo habré tenido Nueve Diez años Y Empecé Que yo quiero subir Que no Que no te da la altura Que sí Pero que yo quiero Que yo quiero Que yo quiero Bueno y suba Te dejaron Y subí Me colgué O sea mi hermano Me levantó Uno de mis hermanos Me levantó Para que yo pudiera Agarrarme de la tiroles Me colgué Hice 50 centímetros Un metro Se me soltó una mano Ay no Hice 20 centímetros más Se me soltó la otra Y caí Claro ¿Pero qué había? Que no tenía Ningún elemento De seguridad Sí pero no era De seguridad Porque no estaba lista Todavía la tirolesa Había el tejido olímpico Que se engancha Así Sí Bueno yo caí de trucha Arriba del gancho Del gancho del tejido olímpico Del gancho del tejido olímpico Así caí de trucha O sea rebote de cara Al tejido olímpico Y salí obviamente llorando Pero estamos hablando De un accidente grave Te tuvieron que hacer puntos Algo de eso Hielo mucho De Carlos Paz De Espeñadero No no los dientes los tuve Pero me quedó la trucha Así Era un No no Fue horrible Obviamente que encima Que me fui con hielo Hasta de Espeñadero La tuve a mi vieja Todo el camino Diciéndome Te dije que no te subas Y tengo la imagen De cuando levanté la cabeza Venía uno de mis hermanos Descocido de la risa A buscar Es gracioso Cuando alguien se cae Es como que no puedes parar La risa Yo he tenido varios accidentes De estos También me caí un pozo de cal ¿Cómo? No, para Bueno ¿Cómo te caiste un pozo de cal? ¿Qué pasó? Esa, sí También La misma intensidad En ese momento ¿Y esa intensidad de grande La seguís teniendo? No, la calme un poco Impacto Solo un poco la calme Estaba Mi papá tenía un galpón En ese momento Que lo estaban acondicionando Para hacer una cancha de pádel Y era domingo El mediodía Mucho frío No es un detalle menor Porque yo estaba vestida Tenía suéter En ese momento Era pullover Sí No eran suéter No, pullover Suéter, polera Jardinero No sé qué Y una bicicletita De esas rojitas chiquititas Sí Entonces me dice mi vieja Anda a una cuadra de mi casa Anda a llamar a tus hermanos Y a tu papá Que vengan a comer Ñoquis Porque viste que los traumas Siempre uno Los registra bien Con todo Bueno Me voy en la bicicleta Y había un pozo de cal Apagado Quiero decir que la cal Estaba apagada Pero era un pozo de cal ¿Cómo apagada? ¿Se prende la cal? Claro No era cal viva Sí ¿Cómo se prende la cal? No se viene esa técnica Pero si Pasa que si me caía Y el pozo estaba prendido Digamos Me quemaba completa Ah Para Si hay una Por favor Que nos desburren Que nos desburren Que nos cuenten Cómo es el tema de la cal viva Fui en la bicicletita Y empecé Pa Vamos a comer A comer A comer Ahí vamos Pero díselo a mami Que vayan ahora Porque Y me pongo a girar En la bicicleta Y calcule mal En el pozo ¿Por qué jugás con fuego? Calcule mal Y me fui con bicicleta Y todo Al pozo Igual que como caí en la tirolesa Pero caí en el pozo así Era un palito de la selva En blanco y negro Digamos Toda blanca Y de nuevo Levanto la cabeza Y lo primero que veo Es al mismo Que me fue a buscar A la tirolesa Descocidos también De la risa Pero eran todos Mis hermanos Y mi papá Y con un gancho Me sacaron la bicicleta Y yo no Yo no me acuerdo Cómo me sacaron Y después fui Desde el galpón Hasta lo que era la casa Por un sitio Valdío Con otro de mis hermanos Cagándose de risa Literalmente Y yo ¿Tu mamá cuando llegaste? Humillada No sé Que estás viva de pedo Digamos Sí Sí ¿Viste eso de que El segundo hijo Se cría solo? Imagínate el sexto Ustedes como Sobreviva Vaya y sobreviva Sí Bueno Esa La chiquita también Era media Tuviste algún accidente Domestico Una niña de frente Aprendiendo a caminar Con los ojos cerrados ¿Cómo? ¿Para? Bueno Acá también tenemos Tenía un par de problemitas ¿Y cuál es la necesidad De una niña ¿De qué edad? Cuatro años De cuatro años De aprender A caminar con los ojos cerrados Yo quería ser única Quería ser una chica única Especial en este mundo Recordines Dije ¿Qué puedo hacer? Caminar con los ojos cerrados En mi mente nadie hacía eso Pero ya caminabas Sí, sí Ya a los cuatro caminaba Y dije Listo Empiezo a practicar A caminar con los ojos cerrados Ya le tenía la técnica Dominada yo En mi cabecita ¿No? Sí Teníamos una casa Que era un pasillo así Acá había una pieza Acá había otra Mi mamá estaba en la de una punta Y me dice Cheori Tra De tal pieza De acá a la punta Yo dije Listo Alguien mal Es derecho el camino No es tanta ciencia Claro En el medio del pasillo Hay un marco de una puerta Yo empiezo a caminar Con toda CV Y me la doy Contra el marco de la puerta Ocho puntos ¿Es esa marca Que tenés en la frente? Sí, sí, sí De chiquita Tuve que hacer flequillo Todo para taparlo Y bueno Se ve que mi mamá Me caigo Y se escuchó un golpe fuerte Porque para que se me abra Y me dice Mamá, ¿ahora estás bien? Sí, sí Estoy acá Estoy reventada Con la frente reventada Pero estoica Sí, viste que en ese momento Tenés que disimular Que no te pasó nada La humillación Es muy fuerte Ella viene Y empieza a chorrear sangre Porque acá de la cabeza Sale mucha sangre Y con mucha presión Y me empieza a chorrear Ni la colcha Me podía asustanar Porque la presión Con la que salía la sangre Y estaba sola Mi mamá en mi casa Pobrecita Le di un paro ese día Encima ella le tiene Terror a la sangre Tipo se descompone Sí Ah Y vos, ¿ninguno? Accidentes Me acabo de acordar uno No, cuando era chica Una vez Me tiré encima Un televisor Bueno De los televisores De... Se juntaron todos acá Porque viste que... No, los tuvo Esos que eran unas casas Capaz que Oriana no conoció Pero en otra época Los televisores no eran finitos Si no pesaban como 40 kilos Era un televisor de, no sé 20 pulgadas No sé cuánto era Pero era como para atrás Una cosa Un mastodonte gigante Y estábamos viendo Yusha Con mi hermano Viste que el programa de Yusha Tenía dibujitos Pasaban como distintas cosas Sí Era como todo un show Entonces se ve que había Unos dibujitos nuevos Y yo pensaba Que mi hermano Había cambiado el tele Porque mi hermano Siempre me jodía De que iba a cambiar el tele Si creo que me está escuchando Mi hermano en este momento Se va a acordarle De la situación Era la peor amenaza Sí, me indigné tanto Cuando pusieron los dibujitos Y dije No, quiero Yusha Mamá Quiero Yusha Fui y agarré el tele Así Me lo tiré Lo tiré La mierda Hay un miedo viral De eso también No explotó el televisor No sé por qué Nadie sabe por qué No explotó Mi mamá en el momento Fue como Después nos agarró Sí Me acuerdo más de la casa Sí, sí Si no nos agarró El tele Nos agarró mi mamá No, no pasó nada Por suerte no explotó Porque en ese momento Caía un televisor Y explotaba Y era tipo una trajera No, no sabía eso Claro, eran unos artefactos Bastante grandes Y los vi chicas Los vi Pero no sabía No, no, por la duda Sí Pero no, no Por suerte no pasó nada No pasó nada Salí Salí de esa situación Así quedamos todas Después de estas cosas Sí, sí Pero no me pasó nada Pero estaba pensando A ver si tuve algún Otro accidente No, creo que no No Yo me he mandado Creo que no me pasó Más nada Yo esos son los dos Que más trauma me generaron ¿Y tuviste algunos más? Sí Pero imagínate Sí Del pueblo La más chica Yo andaba callejeando En India Claro Después Tengo Eso sí Tengo una cicatriz En la rodilla Para Navidad Salíamos todos Con los primos Banda de primos Hacía hacer lío Por el pueblo Todas las noches Y Se había armado Como una Un versus Bandita nuestra Contra otros Sí Y me tiran Un petardo doble mecha ¿Te acordás? ¿Te acordás? Petardo doble mecha Sí, sí, sí Me tiran Un petardo doble mecha Y caen en mi talón Entonces yo cuando lo veo Salto Hacia el jardín De una casa Que tenía una vergita De esas Con el ladrillo Visto encima Para evitar la explosión Digamos Claro Para evitar que me explote A mí Y salté Y calculé mal de nuevo Y me enganché la rodilla En el ladrillo Entonces quedé como Con la pierna Enganchada ahí En el ladrillo Y que es finito ¿Viste? Y Nada Hay un tema ahí Con la motricidad Sí Me estoy Pasa que Sabés que Yo pegué La estirada grande De muy chica A los 11 Yo tenía este tamaño Entonces Claro Sí Se me complicaba Manesar el cuerpo Te costó manejar el cuerpo En ese momento Sí Después quedé otra vez En bicicleta Me mandé a la bajada Del río Sin freno Quedé enredada En medio De un árbol No, no Tengo varias Me estoy recordando Cuando me dijiste De la caída Me acordé De algo que me pasó Cuando era chica A mí me gustaba mucho Enjabonar el baño Ay no Era como ¿Qué? Y enjabonaba todo el baño Y era ahí Como una patinadora famosa Viste Iba para un lado Para el otro Y patinaba Por supuesto Que mi mamá Cuando se enteraba Me decía No patina Haga eso No enjaboné el baño Y yo no, no Mamá no lo hago Y lo hacía Entonces a veces Mi mamá decía Diana me escuchaba Que yo estaba como en una Que me imaginaba En mi patinaje Diana No, tu vida Viste disimulada Viste toda esa historia Y en una de esas Que hago Enjaboné el baño Y me vengo de frente Y caí ahí Con los dos dientes ¿A dónde le pegaste? Al piso Directamente al piso Y en ese momento Me empezó a salir sangre Pero claro Yo no podía decir nada Porque mi mamá Porque estabas muy bien antes Claro Porque si yo le decía A mi mamá Así que en ese momento Me aguanté el llanto Abajo de la lluvia Me aguanté el llanto Y empecé a limpiar Las paredes Porque enjabonaba También las paredes Limpio Impecable Empecé a limpiar todo A tirar agua Por todos lados Y cuando Mamá Mamá Mira lo que me pasó Habías enjabonado El baño No No Te juro que no Me resbalé No Me pasó Y a raíz de eso Me quebré el diente Y bueno Todavía tengo Ah Esa es la marca Sí, sí Esa es la marca Que todavía me quedó Pero él se cayó Con el filo Del borde de la ducha A la mitad No Me quedó así la boca No, no, no Fue trágico en ese momento Bueno, cuidado Si tienen niños Cuídanlos La motricidad Críenlos bien Sí La anécdota Es divertida Sí, sí Ni hablar En el momento no tanto Escuchamos Ya vamos llegando Al final de nuestro programa Nos vamos escuchando Un ratito la mona Ya seguimos Y nos despedimos Mantenía a su madre Y en la flor De su inocencia Tuvo romance Con la delincuencia Él era un federal Que estando de turno En la seccional Escuchó la voz de alarma Y de inmediato Acudió con su arma Ese hijo abandonado Nadaba en mares De droga y pecado De profesión Delincuente Y también estaba armado Hasta los dientes Y pasó, pasó, pasó Lo que tuvo que pasar Se enfrentaron padre e hijo En un procedimiento policial Se miraron frente a frente En sus ojos había fuego Una ráfaga en la noche Un chico delincuente Cae muerto al suelo Pero mira, mira, mira Qué ironía Un hijo ladrón De un padre policía Son las cosas fuertes que tiene la vida la rueda del destino gira que gira wow 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 así que se quedan ahí prendidos a cuarteteando más a la 91.3 porque bueno nos despedimos le queremos mandar un saludo se quedan en más radio se quedan en 97.5 con Majo Quintero y con Manu Santos también y acá nosotros nos despedimos y nos quedamos con toda la transmisión en vivo exactamente bueno ¿cómo le pasaste en el programa de hoy? me encantó bueno el programa tomado por las chicas hoy poder femenino poder femenino girl power ¿cómo le pasaste? chau Kelly muy bien en esta mesa de chicas me encantó bueno dale vamos a plantearlo entonces como más ahí como hacemos catarsis juntas catarsis la catarsis de los lunes me gustó acá me están escribiendo me dicen contar tus caídas perreando bueno ese para otro capítulo otro día vienen los pero esos son de más ahorita me dicen que tengo un máster en caídas perreando tengo un máster en caídas perreando sí bueno pasa qué título tengo un tema con el equilibrio con el equilibrio la motricidad no es nuestra muerte soy un poco torpe pero bueno me pasa dicen que también me caí cuando hice el lechón pero bueno ese otro día dicen solo dicen bueno nos despedimos entonces nos vemos nosotros mañana a la tarde con Cristian Bazán acá en la siesta de Cuarteteando Más y nos dejamos acá con todo el deporte en la radio nos vemos hasta mañana chao